¿En qué se diferencia un piloto del Dakar de un PYME? En que uno debe manejar durante horas y tomar decisiones bajo mucha presión, ya que hay una gran inversión por detrás y el otro corrió por el salar de Uyuni. Eres PYME. Eres imparable. Para la gente emprendedora como tú, existe Viva PYME. Servicios pensados en las necesidades tecnológicas de tu negocio. Los beneficios de una gran empresa para un gran emprendimiento. Viva PYME. Imparables. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.